Buenos días, gracias por la oportunidad. A tu pregunta sobre la modernización, te puedo comentar que cuando estuvimos en julio, iniciando el periodo, la gente me preguntaba, ¿pero todavía Correos existe? Y sí, Correos existe. Correos tiene mucho potencial. Si no, no hubiera grandes compañías que se dedican al movimiento de paquetes y de Correos. Sin embargo, el reto es enorme. El reto es enorme porque tenemos una dependencia que ha sido un poco olvidada en tanto a la parte de la infraestructura. Pero eso no nos limita a poder progresar. Pensamos que somos un pilar para el desarrollo logístico. Tenemos que darle la importancia necesaria a Correos. Nosotros tenemos una gama de servicios y tenemos unas responsabilidades sociales internacionales. Y te explico. Aprendí ahora en este tiempo de que así como existe el derecho de libertad de expresión, el derecho de igualdad, pues también hay un derecho que es el derecho universal de recibir un paquete o un correo o una carta en cualquier lugar del país. Porque nosotros pertenecemos a la Unión Postal, a la Unión Postal Mundial, que es parte de la ONU. Casualmente el director de Correos ahora mismo está en la reunión anual que es en Ginebra. Y eso lo que me enseñó es que sí, toda persona en cualquier lugar debe tener el derecho de recibir una carta o un paquete. Y por eso es que nosotros tenemos más sucursales o más puntos que el Banco Nacional. El Banco Nacional más o menos, es por comparación, el Banco Nacional más o menos tiene 60 y pico de lugares. Nosotros tenemos 109 lugares y en algunos lugares de difícil acceso la estafeta de Correos hace la acción de banco. ¿De banco? De banco, sí. Ese es en cuanto al tema del derecho universal. En cuanto al tema social, nosotros también tenemos una labor social que damos. Entregamos cheques de jubilados y tenemos otras acciones que hacemos. Don Rogelio, ¿pero la competitividad no es parte del macro de por parte de los correos? Sí, cómo no. Es un tema muy profundo porque nuestra ley postal, imagínate si yo te preguntara de cuándo crees que es nuestra ley postal, es de 1904 y no ha habido una actualización. Lo que ha habido son unos parches que se han hecho. Nuestras tarifas son tan desactualizadas, son de 1986. Hay un punto muy importante que creo que ha pasado desapercibido y es el tema de que Correos tiene una esencia comercial. Además de la social y además del derecho universal, tenemos una esencia comercial porque, vuelvo y te repito, si no hubiera tantas compañías dedicándose al movimiento de paquetes, al movimiento de cartas, otra cosa que te puedo comentar es que la gente me decía todavía hay cartas y sí, todavía hay un alto volumen y todavía hay carteros. Actualmente tenemos, estamos escasos de recursos, pero para la ciudad de Panamá tenemos tres carteros. ¿Tres carteros? Tres carteros, pero el volumen a domicilio, a domicilio, pero el volumen de lo que entra es mucho más de lo que podemos entregar. Entonces, pues ahí tenemos que aplicar, revisar los procesos y aplicar algunas medidas correctivas para ponernos al día. Otro servicio que nosotros tenemos, pues hablando ahora un poco más de los servicios, ya te hablé de nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, pero otros servicios que tenemos, también tenemos los giros postales y giros monetarios. Nosotros movemos una cantidad de dinero al año en giros nacionales. No hemos podido todavía entrar en la parte de giros internacionales porque hay unos temas ahí que hay que resolver en cuanto a tener una cuenta aparte, esto y lo otro. ¿Se mantiene la confianza en el sistema de correos? Y hablo, y voy a hablar así descarnado, al funcionario que respete lo que se vaya a mandar a través de correos. Bueno, tú sabes que el hecho de que seamos correos, como en toda empresa, pues siempre hay gente que busca ver cómo hace cosas deshonestas, abrir una carta, abrir un paquete, pero para eso son las acciones de control, para eso es la supervisión y tenemos que tener confianza en nuestra institución, en nuestra dependencia. Si tenemos un tema en cuanto al recurso humano, necesitamos mucha capacitación, el recurso humano actual, hay un gran alto, 80% son personas, son mujeres y necesitamos, no es el hecho de que sean mujeres, pero era por comentarte, pero sí necesitamos un alto, un incremento en nuestras acciones para mejorar la eficiencia de la institución. Hace dos semanas atrás iniciamos con un taller sobre los valores, este taller lo dimos en los pueblos, este taller lo dimos en la ciudad de Panamá en nuestra oficina principal y pues pensamos que esas pequeñas cosas junto con otras medidas que estamos tomando como es el desarrollo de nuestro palán quinquenal van a poder llevarnos hacia donde queremos llevar a Correos porque yo pienso que Correos debería de ser una historia parecida a la de Costa Rica. Costa Rica hace siete años tenía un Correo que era peor que el de nosotros, ahora es el mejor de Centroamérica y uno de los mejores de todo el continente sin embargo eso no pasó de la noche a la mañana tampoco pasó sin recursos así que es necesario y en eso estamos con nuestro señor director y bajo la guía de nuestro presidente y del buen gobierno el señor Laurentino Cortés O'Cobain en ver cómo hacemos a corto plazo para que nos sentamos orgullosos de nuestro Correo. Hay otro tema también que es muy importante y que también pasamos por alto y es el hecho de la exposición que tenemos como te comenté tenemos 106 estafetas correcto entonces eso desde el punto de vista de comunicación es un alto número me ha tocado ver entonces incluso en las áreas comarcales cuando esa persona ese maestro le llega el cheque es importantísimo don Rogelio Puerta su director de Correos ni la lluvia ni el sol ni la nieve le va a impedir usted de hacer su trabajo muchas gracias gracias